Poco a poquito, dos, tres, quema, pura energía, con sabor Ahora quien te ame de la cadera, cintura que quiebra, todos a bailar, bomba El encanto de corazón Cintura, cintura Izquierda, derecha Dale, dale, con ritmo Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad Al movimiento en mis caderas te vuelves loco sin parar Y cuando suenan los tambores toda la gente va a bailar Y cuando siento esta bomba mi cuerpo quiere disfrutar Y de la vida hay bonza no la debes pasar Porque el día de mañana quien sabe que será Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenan los tambores toda la gente va a bailar Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad Siente ahora mis caderas, poco a poquito va a bajar Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Así, así Así Arde Cadera Cadera Madera Cadera Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad Al movimiento en mis caderas te vuelves loco sin parar Y cuando suenan los tambores toda la gente va a bailar Y cuando siento esta bomba mi cuerpo quiere disfrutar Y de la vida y goza no la debes pasar Porque el día de mañana quien sabe que será Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenan los tambores toda la gente va a bailar Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad Siente ahora mis caderas poco a poquito va a bajar Que suenen los tambores Vive la vida y goza no la debes pasar Porque el día de mañana quien sabe que será Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenan los tambores toda la gente va a bailar Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad Siente ahora mis caderas poco a poquito va a bajar Te lo dice el encanto de corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.